¡Gracias! 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 Están haciendo paz al barco. ¡Gracias! 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 Hola, ¿podremos deshincar un toquecito? Porque está dura, dura. ¡Vuelta, vuelta! ¡Gracias! ¡Soc CAPADREifO! ¡Ah! ¿Está bien? Sí, sí. ¡A ver, pruébenla! ¡Ahí! ¡Hasta el partido! ¡Fuerza! 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 ¡Hasta el partido! ¡Felota! 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 Gracias. 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 Sofi, todavía está con el primer partido, ¿no? Gracias. 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 ¡Felicante! 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 ¡Gracias! 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 Hay que ir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adeja la entrada! ¡Arco! ¡Hato ocho de ellos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Chica! ¡Estamos! Pero... hablales un poquito y que vos ves el panorama Y que ven a ver un poco más Hagan que te haya una tijera que deja ver todo el panorama Y que te pude una tijera que deja ver todo el panorama Y que te pude una tijera que deja Claro, bueno, que te saque abajo O que te la tiene a vos y vos te la tienes aquí ¡Chica! 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 ¿Qué leanto querés? ¡Falo! 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 ¡Eyera! ¡Falo! ¡Eno! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Dale, Cata! ¡Dale! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Vuel ¡Gracias! 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 Uno me trataba de la vida porque no tenía el corazón. uno me daba la camiseta y no me daba el amigo. ¡Gracias! ¿Y el otro se ve? ¿Y el otro se ve? ¡Que vengan ustedes para acá! ¡Venidos! ¡Que voy a trabajar! ¡Arriba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si querés podés traerme el celular Así ya desconecto esto y te lo llevamos de nuevo De la música Gracias Miru, Miru, una que tenga la camiseta distinta a vos ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¿Puedo? 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 ¿Hoy? No. Ah, sí, a veces. Por lo general, sí. Pero, cuando tenía gente nueva, el que no están para acá. Bueno, bueno, hay gente que hay gente. O sea, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. Un momento ya hay un full track. Sí, claro. Pero eso se acuerda a todo el tío. No le da mucho la bola. ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? Sí. Pero si le meten onda ahí también la gente, es otra cosa. Nada más que... Es difícil. Abrían otro en Pilar. ¿En Pilar? ¿En Pilar, sí? ¿En Pilar? Ah, vamos. No, yo estoy acá. No, yo estoy acá. No, yo estoy acá. No, bueno. No, me tengo acá. No, no, me tengo aquí. No, no, no. Ah, ok. Vale. Ahora, bueno. De acá, saco tres, y yo tengo Par de Marcial. Mira ahí. Lo que tiene que haber cinco. Ya tengo los 32. Yo me encargo de cargar lo Marcial y los partidos. Ahora voy por ahí. Ahí terminó. Conecto acá y yo estoy ¿Querés llevarte la música eso? ¿Querés llevarte la música? Sí